La investigación científica en la Argentina se ha desarrollado bastante durante los 20 o 30 últimos años. El desarrollo se debió más que nada al esfuerzo de Bernardo Usay, que tal vez es la persona que más hizo por el desarrollo de la investigación científica en la Argentina. En la Universidad Argentina y en otros laboratorios de investigación que hay se han formado bastantes investigadores, de modo que la Argentina hoy en día tiene un buen plantel de gente bien formada en muchos campos de la investigación. Esta gente en realidad está tan bien formada que muchos de ellos son solicitados por otros países.